Muy buenas noches amigos, nos encontramos aquí en Palacio Nacional, compañero gobernador de Jalisco, Riquel Faro, a quien le agradezco como siempre la disposición al diálogo. Estuvimos en una reunión con el Presidente de la República, estuvimos el gobernador de Jalisco con su equipo, el gobernador de Guanajuato con su equipo y le presentamos la propuesta, la propuesta que llegamos a ese acuerdo entre los dos gobiernos y la CUNAGO es una propuesta técnica que será analizada, salimos contentos de esta reunión porque el Presidente nos ha confirmado que no se va a detener o se va a derrumbar esta cortina de Zapotillo, que hay que analizar las propuestas, se siguen analizando, pero ya técnicamente le presentamos las opciones. Ya ven otra reunión de definiciones, pero bueno, hay que seguir construyendo en favor de los habitantes de Jalisco y de Guanajuato para que podamos tener agua en el futuro. Después de muchos meses de trabajo, hoy pudimos exponer todo el análisis técnico que se hizo por parte de los dos gobiernos estatales y de la CUNAGO. Es muy importante explicar que el Gobierno Federal ha estado presente en todo este proceso. Creo que el mensaje central del Presidente es que esta idea de que se puede demoler o dinamitar la cortina es absurda, está descartada. Ahora lo que hay que ver es cómo logramos tomar una decisión que tenga también un elemento muy importante que es la construcción de acuerdos con los ciudadanos afectados por esta obra en la zona de Los Altos, pero se entiende también, después de todo este análisis, que es una obra que va a permitirnos resolver el problema de abasto de agua del área metropolitana de Guadalajara, de Los Altos de Jalisco y por supuesto de la ciudad de León. Hoy creo que se dio un paso muy importante. Esta mesa está abierta, estamos todavía en un proceso de análisis y vamos a buscar que este diálogo y este acercamiento con todos los interesados, con todas las voces, con todos los que quieran aportar, se pueda dar en los próximos días. Así es que creo que fue una muy buena reunión porque se dio este primer paso y ahora viene una etapa decisiva para que la solución definitiva a este gravísimo problema que enfrentamos en los dos estados pueda llegar a buen puerto. Así es que, gobernador, pues a seguirle. A seguirle. Gracias al gobernador de Jalisco, gracias a todos y al presidente que nos ha escuchado esta propuesta y vamos a ir tratando de conjunto. A darle. Gracias. Saludos.